Creo que el equipo de Paraguay es un equipo que está invicto en la competencia, no perdió ningún partido, tiene jugadores de calidad, tiene jugadores de fuerza, y si nosotros no estamos atentos, nos pueden dar trabajo también. Entonces, como dije, tenemos que estar bien, bien concentrados, bien enfocados en este partido, porque con seguridad va a ser un partido muy difícil para nosotros. Nosotros los jugadores ya sabemos eso. Creo que con seguridad nuestro foco total hoy es Paraguay, nuestro próximo adversario. Tenemos que estar totalmente concentrados, bien atentos en lo que vamos a hacer contra ellos, seguro que vamos a ver videos, tomar la mejor información de ellos, para que podamos hacer un buen partido contra Paraguay. Espero que Brasil pueda llegar, las otras selecciones nosotros no sabemos, pero es difícil elegir o saber quién va a pasar, porque el fútbol hoy está muy igualado, el fútbol cambió bastante, entonces es difícil elegir un favorito.